Puro Pa' Arriba Música ¡Y desde la tierra del Tejate! ¡Puritín, la tierra mozada! Música Para nuestra raza carnavalera de corazón Música 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 Cerrando con broche de oro, por ahí comparen con bonitas fiestas patrias maravilloso en 2017. ¡Qué lindo! ¡Regalen el aplauso! ¡Ay, señores de los españoles! ¡Ay, señores de los españoles! ¡Pero que no se vuelva a su hermano! ¡Cómo no! ¡Ay, no te dejes lo, señoras y señores! ¡Ay, no te dejes lo, señoras y señores! ¡Ay, no te dejes lo, señoras y señores! ¡No he imaginado a mi hijo que por esa hembra perdiera la vida! ¡Ay, no te dejes lo, señoras y señores! ¡No te dejes lo, señoras y señores! ¡Muy bien, amigo! ¡Ay, ay, ay, ave María Purísima! ¡Ay, ay, cumple el aplauso, señoras y señores! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Y qué churada de mujer! Allá para el primo Dani con todo su trastorno. ¡Marquen y nos vamos avanzando! ¡Vamos a ver el vencador, señoras y señores! ¡Ay, se viene Calero y el vencador! ¡Lo lleva y estuva, la lleva y se viene! ¡Juros de presión que se siempre ganó! ¡Aplaudanle, señoras y señores! ¡Si no le gusta, no le aplaudan! ¡Calero de Cálizco se va! ¡Calero de Cálizco tiró a mi clave! ¡Gol de Portico! ¡Calero! ¡Calero y el señor Pedro Castañeda! ¡Vamos a los jugados! ¡Guerden a los jugados! ¡A bailar, a bailar! ¡Dicomo papi! ¡Ven! ¡Oye, diciembre, diciembre, todos vamos a la decisión! ¡Vamos a pedirle con la Virgen de la Náñez! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Todos se viste en el vencador de aquí! ¡Vamos a pedirle a los jugados de los jugados de los jugados! ¡El그 Box haul gitti salva! ¡Ven! 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 ¡Suscribete! ¡Ven! ¡Tilan 거! ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡No. ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!